Bien, acá tenemos este cepillo, le vamos a poner un poquito de zoom, porque acá en las cerdas tiene esta carita, bien clarita, es una grusión óptica para los amigos de YouTube, ojos, arí y boca, de costadito, del otro costadito, de arriba, de abajo, ahí está, bien, lo vamos a dejar con esta carita, y será hasta otro video de zoom ópticas. Ahí. Gracias. 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 Gracias.